La Nueva Cumbia Mi amor yo sé que fallé, vuelve pronto te lo pido, aquí me tienes de rodillas, haz lo que quieras conmigo Tú te fuiste de mi lado sin ninguna explicación, siento un peso del lado izquierdo y a veces se me va la respiración Sin ti soy un desdichado, vuelve pronto te lo imploro, si no te tengo a mi lado lo sé, mejor no lo paso en rojo La gente a mí me pregunta, qué es lo que me ha pasado yo, pa' disimular, mejor me quedo callado Sin ti yo no soy nada, sin ti yo no soy nada Por favor mami regresa que te quiero aquí en mi cama Sin ti yo no soy nada, sin ti yo no soy nada Por favor mami regresa que te quiero aquí en mi cama No soy nada, sin ti yo no soy nada Mi amor yo sé que fallé, vuelve pronto te lo pido, aquí me tienes de rodillas, haz lo que quieras conmigo Tú te fuiste de mi lado sin ninguna explicación, siento un peso del lado izquierdo y a veces se me va la respiración Sin ti soy un desdichado, vuelve pronto te lo imploro, si no te tengo a mi lado lo sé, mejor no lo paso en rojo La gente a mí me pregunta, qué es lo que me ha pasado yo, pa' disimular, mejor me quedo callado Sin ti yo no soy nada, sin ti yo no soy nada Por favor mami regresa que te quiero aquí en mi cama Sin ti yo no soy nada, sin ti yo no soy nada Por favor mami regresa que te quiero aquí en mi cama Por favor mami regresa que te quiero aquí en mi cama